Si, 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 Saturn en el beat, Rose Red, bitch Aferrarme al pasado era lastimarme, yo quiero vivir como dice Daniel Bode Retándome al espejo, la hay de Niro al taxi driver Conozco tanto el dolor, la bestia muestra respeto al verme También puedo ser dulce, dócil, depende de la mano que me acaricie Cariño, a mí también me inspira en la calle Nuestras perspectivas no tanto difieren No te sientas especial por lo mucho que padeciste Mejor cuéntame de lo que a pesar de lograste Aquí no existe mártires, tampoco el tiempo se detiene Ven, no siempre seremos jóvenes Espacio limitado a cuatro paredes, el reloj se detiene Suenan instrumentales aprovechando el encierro Como Macari, educando y potenciando Mis habilidades ve, tratas de humillarme por mis errores De un pasado que ya ni recuerdo y tú no superaste Presumes de la felicidad que a mí la aún no conseguiste Y no lo entiendo porque la gente feliz no joda No confies, te perdí, solo te perdiste No sos espiritual por drogas que consumiste Cambio ingresa en tu mente, lo avalan tus acciones Despeño, no basta con leger a Nietzsche No veo personas, solo veo títeres y disfraces No son empáticos, pues sé que fingen Yo tan pequeña y tú haciendo alarde Me río pensando, cayeron torres más grandes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!